¡Muy bien! ¡Doble mire! ¡Porzones de frente! ¡Muy bien! Ahí mismo, abdominales y pierna. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ocho, ocho! ¡Señor! De espalda hacia los jueces, doble mirex. ¿De frente una vez más? ¡O sea libre! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. A continuación, en el intermedio, les vamos a presentar... ...de Marcos Escort Team Dostril Fónica. Un número especial, en el cual vamos a disfrutar... Primero, vamos a disfrutar... ...cuerpos, eh... ...descultividades, cuerpos formados, y por supuesto... ...de Marcos Escort Team Dostril Fónica. ¡Gracias!